Está sucediendo y hace mucho, y bueno, están envenenando perros en Mar de Plata, gatos, perros. En este caso me tocó a mí de cerca el tema de Canela, porque es una perra que salió en mi programa junto con sus cachorros, que se dieron todos en adopción. Canela era una perra que estaba tirada en el fondo de un patio, asustada. Le tenía mucho miedo a los humanos, a algunos humanos, y no estaba equivocada. Y bueno, la levantaron, entre toda la gente que hacemos siempre cosas por ellos, en este caso fue a parar a los de Mercedes, que siempre sale en mi programa dando cachorros en adopción. Bueno, tuvo la cría ahí, bueno, la dimos en adopción. La perra la da en adopción ella también, a su vez, a otro, después de su tránsito, y la perra se escapa del tránsito y de la adopción. Era una perra que no quería vivir con personas, quería estar en la calle. La levantaron los chicos de esa reserva, Mimí, Carla, bueno, un montón de gente que está en las redes sociales, y me olvido de alguno, disculpen. Somos muchos los que estamos en esto. Y la perra se volvió a escapar. La perra quería vivir en la calle, ¿me seguís? Ella quería vivir en la calle. Ayer apareció muerta, envenenada. Yo, bueno, no sé si estarán pasando las fotos de ella, yo la foto que está toda retorcida no te la voy a mostrar, porque la gente no tiene por qué ver eso. Los que aman a los animales no tienen por qué verlo. Pero no terminó ahí las cosas. A raíz de eso me entero de otros envenenamientos, pero ahora, recientes. De un ovejero en Moreno y Don Bosco, otros en Primera Junta, no sé, la calle Rabarría, la calle Jujuy, la calle Independencia. En una palabra, están envenenando en todos los barrios de Mar del Plata. Ahora se la agarraron con la zona de allá, viste, de la terminal. Después arrancan, no sé, por la zona de Constitución. ¿Envenenan con qué? Pedacitos de queso, con clavos adentro, con chinches, con vidrio molido con carne, y con estregnina, que no sé de dónde la sacan. Yo lo único que le pido a las autoridades, no sé a quién pedirle, porque, claro, la gente dirá ahí porque te preocupás por los perros, pero matan gente. Sí, pero también envenenan animales, y alguien lo tenía que hacer. Si no lo hacemos nosotros, en las redes sociales te mandan un perro envenenado muerto, ¿qué te vas a quedar mirando para el cielo si tenés un programa de perros? Y toda la gente que está con nosotros en las redes sociales, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada. Entonces quiero que por lo menos esta nota llegue, al menos, por si tenés un perro, no lo dejes suelto, porque seguro que te lo van a envenenar, es muy simple. ¿Temen por más envenenamientos? ¿Cómo que no? Pero no es de ahora. Esto viene de hace mucho, lo que pasa es que muchos tienen miedo de hablar, yo ahora confío en que, no sé, las autoridades que hagan algo, la gente de la municipalidad, claro que todas las semanas hay perros envenenados, lo que pasa es que no son casos que salen a la luz.